Cuatro mil pas tan solo han quedado Y aquel rancho queda mío, ay Y aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está Los potreros están sin ganado, toditito se acabó, ay Y ya no hay palomas, ni piedras, ni aromas, ya todo murió Me prestarás tus ojos morelas y en el alba los llevo que me iré dañar Los despojos de aquella casita tan linda y bonita lo triste que está Me prestarás tus ojos morelas y en el alba los llevo que me iré dañar Los despojos de aquella casita tan linda y bonita lo triste que está Las palmeras lloran por tu ausencia, la laguna se secó La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Cuatro mil pas que tanto quería fue mi padre y las cuidaba Los despojos de aquella casita tan linda y bonita lo triste que está Si vieras que solas ya no hay amaporras y hierbas de olor Me prestarás tus ojos morelas y en el alba los llevo que me iré dañar Los despojos de aquella casita tan linda y bonita lo triste que está Los despojos de aquella casita tan linda y bonita lo triste que está